La cifra de muertos por el nuevo coronavirus aumentó a 80 en China, 24 decesos más que hace 24 horas, además de los 2.744 infectados diagnosticados hasta las primeras horas de este lunes. En su informe diario, la Comisión Nacional de Sanidad de China afirmó que entre los contagiados había 461 pacientes en estado grave, mientras que 51 personas habían sido dadas de alta. La fuente informó de que todos los nuevos fallecimientos se produjeron en la provincia de Hubei, de la que Wuhan es capital. Se trata de una ciudad de unos 11 millones de habitantes, origen del brote y que desde el pasado jueves se encuentra con los accesos cortados. Fuera de China, por el momento, se han registrado ocho infectados en Tailandia, donde al menos 12 han curado, cinco en Estados Unidos y cuatro en Australia, en Singapur, Malasia, Taiwán, Francia y Japón, con uno curado, tres en Corea del Sur, dos en Vietnam, uno en Nepal y otro en Canadá. Como medida precautoria, el gobierno chino anunció este mismo lunes que ampliará las vacaciones por el año nuevo lunar hasta el próximo 2 de febrero, cuya conclusión estaba prevista el día 30. Según la Oficina General del Consejo de Estado, las universidades, institutos, colegios y guarderías de todo el país, pospondrán la apertura del semestre de primavera hasta Nuevo Aviso.